Aplausos 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 Cuando estemos contentos de los ojos y se tenemos los olores, ya sabes, los hijos tuyos son maranales, cambian los plumales, scalzale el pepe, no le fama nunca más, oh padre. Mira, te abraza el Criador, que si guardi tu sino sicuro, perdónali, si semano peccatori, ha bisogno, faci paura, mettiteli sottassumando, perché la mamá se ha fatto malamente. Voi, como la mamá, vai a trovare i figli, a tu trovare amore e a tu scondiglio, porte giuse, a tu sussurro guai, e chi se le espera, te cuotan da guai. Cuando estemos, ayúdame, Santa María 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 María, parece que vaya responsable, gracias, mi hija, todos esperábamos esta fiesta, que dover en la casa nuestra, casa del pescador, gente de la María María María, todos los hijos de Santa María María María, si no hay más gente, como la vota, este día son todos a red a nosotros. Qué feo, qué tradición, unirte a la tierra esta procesión. ¿Vuole a descender esta sí? ¿Dónde va a descenderlo? ¿Dónde va a descenderlo? La creadora, a mi vista la figura tuo maggiore. Mamá, te lo fa a crescerlo, sbettrose. Le chia, non facite la gracia, la monna, a mi vista. La tanda te volimo bene. Tu seas mamá. En la posta que amamos, vicino y lontano, que ahora te padece, si no me ayudas tú, adoramos. Este país que ad honor a la madre de Dios se llama como a ti, Santa María. Este mando que aportes los y blús, cuánta gente ha pasado que no hay más. ¿Cuánta mano han toccado con devozión cuando te portaban un cuento en processión? I padres nuestros te volían bien y nosotros te volíamos como a ellos. Han lanzado a nosotros esta heredidad. El día tuero, todos están aquí. Todos estamos aquí, como una familia. Tú seas mamma y nosotros hijos. ¡Guarda! Son todos acá, los marenos. Los que nos mandan son ya a la madre. ¡Aspérjame, entonces! ¡A la gente nuestra! Porque el día será la más bella de la fiesta. Si no, 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 no. ¡Gracias! 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 Poter parlare, a meno che non mi vogliate boicotare, ma vi prometto che non parlo più io, pregheremo solo, c'è bisogno, quel megafono che vedete trasportare, ce l'ha un giovane adesso, giovane di buona volontà, non scegliete i posti più appariscenti, scegliete i posti dove potete essere utili. Sì, quelli sono i posti che ammira la Madonna, non quelli di prima fila, in genere sono quelli di ultima fila, esatto, non rovinate le piante possibilmente. Ale, 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 Maria. La piavella detta sul chiaro russet, la piossa chafrella di lui. Ale, 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 Ale. Ale, Ale, Nietzsche. Gracias.